Avan Noticias presenta En este momento nos enlazamos a la red de noticias más grande del estado Los titulares del día Ahí en el norte veracruzano, en la huasteca veracruzana, en el balcón de las huastecas se encuentra don Pedro Díaz en Chicontepec Pedro adelante Gracias Luis, rápidamente informarte que en esta zona de la huasteca principalmente el tema de la cultura No ha podido detenerse a pesar de la contingencia, ya que se buscan herramientas o alternativas Es la tecnología y talleres culturales permanentes del municipio de Tantoyuca Que preside la promotora Eloisa Hernández Ha generado mediante lo que son foros de Facebook, videos, además de esto una interacción con jóvenes Y maestros de danza folclórica de muchos años han explicado qué alternativa y cómo se puede lograr Pues lo pueden ir viendo tal vez, no precisamente algún paso, pero ir observando cómo se maneja, cómo pueden hacer, no sé, las coreografías Es que es todo un mundo, ¿no? Lleva tanto el paso, la técnica, la coreografía, todo eso, el conjunto que hace es lo que de verdad emociona a las personas que son el público Porque pues obviamente también nos ha tocado ser público y llega a emocionar a la gente, pero pues sí, lo pueden buscar ya ahorita, todo está en redes sociales Por la contingencia debemos de cuidarnos y el internet y las plataformas como Face, YouTube, aprender algo nuevo Y los talleres culturales es lo que están haciendo, de hecho la ingeniera Luisa nos invitó Y yo pertenecí a su grupo de maestros presenciales en los talleres Invito a la población en general, tal vez no de Tantoyuca, sino de los demás pueblos Chontla, Izcatepec, que somos huastecos Podamos aprender el folclor huasteco-veracruzano Tal vez, no sé, llevarlo más allá, no dejarlo nada más aquí en nuestra zona norte Son raíces nuestras de nuestro México, no nada más de Veracruz Que vean las transmisiones de los talleres culturales permanentes Y de estos talleres han egresado muchas generaciones Hay maestros ya inclusive que están en otro plano a nivel internacional Hasta aquí el reporte Muchas gracias Pedro Díaz, que tengas excelente jornada Un saludo para el auditorio allá en la huasteca